Hola a todos, bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padre. Bueno, pues como todas las semanas, ya sabéis que si nos estáis viendo a través de Instagram o de Twitter, podéis ver el capítulo completo en el canal de YouTube Mejora Espacio tu Padre. Esta semana contamos con la colaboración, como habéis visto, de Seba Nerone y lo que vamos a hacer es un análisis del saque. Para esta primera parte tenemos a Seba que nos va a ayudar con todo lo que es la parte táctica. Así que le voy a ceder la palabra y él nos va a explicar, desde el punto de vista táctico, cómo hacer un buen saque de padre. Bueno, cuando a mí me toca sacar desde la parte derecha, lo que intento es variar el saque. A veces sobre la pared, a veces sobre el centro, para que el que recibe la pelota, el que recibe el saque, no juegue siempre la misma pelota. Que sea yo el que decida hacia dónde va a jugar, en función también de lo que ya haya hablado con mi compañero y planificando la jugada posterior. Cuando me toca sacar del lado de la ventaja, habitualmente yo saco cortado de revés y muchas veces, o la mayoría, sobre la pared de costado. Intento sacar a una velocidad alta, pero a lo que más prioridad le doy es al cortado. Porque de esa manera, intento poner al rival en la posición de que solo pueda jugar por abajo y no pueda sacarme de globo. Entonces, al limitarle las posibilidades de jugada al rival, es donde tengo un enfoque más preciso sobre lo que podría llegar a hacer. No solo para hablar del primer saque, sino también para darle un espacio al segundo saque. Les digo que para hacer un segundo saque, lo que busco es un poco menos de velocidad, para arriesgar menos, pero profundidad. Así el rival no toma la iniciativa de atacarme hacia adentro de la cancha y tiene que jugar un tiro un poco más lejano. Cosa que me dé tiempo a posicionarme donde quiera estar. Bueno, como estáis viendo en las imágenes, Seba Nerone es un jugador de revés. ¿Esto qué quiere decir? Que juega en el lado izquierdo. Primero de todo, deciros a todos los que sois zurdos, que luego me comentáis en las redes sociales, que en ese caso, simplemente sería desde el otro lugar. Como estáis viendo, Seba juega en modo australiana. Si alguno no sabe lo que es la australiana, que no se preocupe. Que busquen a Nicole Kidman, por ejemplo. Por ejemplo. Pero en cualquier caso, también puede esperarse a que dentro de un par de semanas, hagamos un capítulo táctico sobre qué es la australiana, cómo jugarla y algunos consejos. Y para que podáis aprovechar mucho mejor, jugar en un solo lado de la pista. Bueno, pues hasta aquí ha sido el análisis táctico. Y lo que vamos a hacer ahora es varios saques para que podáis ver, desde el punto de vista técnico, cómo realizar un buen saque de pádel. Bueno, pues como siempre empezamos revisando la manera de empuñar la pala. Yo os recomiendo que empecéis con la empuñadura continental. Este grip permite dar un buen efecto cortado a la pelota. El efecto que predomina en el saque es el efecto cortado, ya que cuando la pelota llega al cristal, nos interesa que no rebote. Por ese motivo, en el armado, tratamos de tener el codo bien alto. De esta manera nos aseguramos que el movimiento será descendente y por tanto, el golpe va a ser cortado. En relación al lanzamiento de la pelota se suelen cometer varios errores. El primero es dejar caer la pelota. Esto tiene el problema de que en invierno o en pistas donde la bola no bota mucho, no se alcanza la altura máxima que os recomiendo que sea la de la cintura. Otro aspecto importante en el lanzamiento y que además tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es el punto de contacto, es la distancia a la que lanzamos la pelota. En función de la distancia y el momento en el que lanzamos la pelota, os va a condicionar el punto de impacto y por tanto, la dirección de la pelota. Así, cuando queremos sacar sobre la zona lateral, debemos lanzar la pelota más adelantada. Cuando la queremos jugar a la zona del centro de la pista, debemos jugarla un poquito más atrás. Atendiendo al brazo ejecutor, la terminación debe ser hacia delante para que la pelota vaya con efecto cortado. Pero más allá del brazo, es muy importante tener en cuenta hacia dónde va el cuerpo, ya que después del saque tenemos que ir a la red. Si nosotros no llegamos a tiempo, el rival tiene ventaja y puede utilizar uno de los espacios que estamos dejando libres para ubicar su pelota. En estas imágenes, Seba nos enseña cuál es el punto de contacto para su saque de revés a pared lateral. Este saque es técnicamente bastante más complejo, ya que debemos tirar la pelota con la mano izquierda y llevar la mano atrás. Sin embargo, tiene la ventaja de que entra sobre la pared lateral con mucho ángulo, como lo haría el saque de un zurdo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que realmente os haya sido de utilidad. Recordad que podéis dejar los comentarios debajo de este vídeo, aquí debajo, en YouTube. Y todos aquellos comentarios o dudas que podéis tener, yo os lo voy a contestar. Quiero aprovechar para dar las gracias a Seba por haber venido. Muchísimas gracias a vos, Manu. Sabes que siempre es un placer poder colaborar. Espero que les sirva el vídeo y para cualquier cosa, sabes de dónde estoy. Podéis seguirme en arroba manumartino83 en cualquier red social. Además, en el canal de YouTube Mejora Espacio Tu Padel. Y a Seba le podéis seguir en... Arroba Seba Nerone por Twitter, Seba Nerone por Instagram y Seba Nerone por Facebook. Fácil. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene y estamos atentos en las redes. ¡Chao! Bueno, bienvenidos una semana más al área de reglamento. La semana pasada os pregunté cuál era el tiempo máximo antes de dar V.O. y sobre todo, quién lo decidía. Muchos de vosotros habéis acertado, así que enhorabuena para todos aquellos que habéis dado con la respuesta correcta, que es 10 minutos en el caso de que los partidos tengan horario. 10 minutos, a partir de los 10 minutos, el juez árbitro es el que tiene que dar el V.O. Eso sí, en caso de que los partidos sean por turnos, una vez finalizado el partido hay 5 minutos. ¿Vale? Hay esa pequeña nota para todos aquellos que habéis acertado lo de los 10 minutos. Os ha faltado que en el caso de los partidos por turnos, una vez terminado, son 5 minutos. Pero en cualquier caso, muchos de vosotros ya conocéis la regla, así que os felicito. Ahora os voy a dejar una nueva pregunta que vamos a responder la semana que viene. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el tiempo que tenéis como jugadores entre puntos, entre intercambios de lados, en el descanso, y sobre todo, entre intercambios cuando hay sed? Ya sabéis, podéis responder justo debajo de este vídeo y a ver qué tal estáis de reglamento, porque esto sí que es una pregunta muy interesante de cara a poder jugar vuestros partidos. Nada más. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!